Vamos ahora a la Universidad UCSE que funciona en el Puerto de Olivos. Luego de asistir al VIII Congreso Iberoamericano de Didáctica y Docencia de Educación Superior, la secretaria académica de la Universidad UCSE, sede de Olivos, licenciada Silvia Pulice, nos habla sobre el abordaje de la agenda de la universidad actual. Me pareció muy destacable, relacionándolo con mi quehacer dentro de la UCSE de Olivos, es el tema de cuál es la agenda de la universidad en estos tiempos. Una universidad que está pensada, digamos, bueno, ya de muchos años, pero que se hace cada vez más vigente un cambio de paradigma. La universidad pensada, digamos, como una organización, una institución productora de conocimiento, pero hoy cada día más están pensando, digamos, en qué pasa con la enseñanza y qué pasa con el aprendizaje. Como priorizando estos aspectos de que la universidad no sólo produce un conocimiento a través de sus espacios de investigación, sino que debe haber un estrecho vínculo entre docencia e investigación, pero al servicio de la producción de enseñanza para los alumnos que están en ellas. Realmente fue auspicioso participar del evento, porque en realidad muchas veces estos eventos nos sirven de nutrientes dentro del ámbito de la universidad y a nosotros en la UCSE, porque nosotros estamos siempre pensando, bueno, qué cosas hacer para que los alumnos que vengan aprendan, sean mejores y este aprendizaje esté fuertemente arraigado a los contextos donde se desarrollan los alumnos. Una universidad que solamente piensa en la producción del conocimiento aislada del contexto en el que se inserta, es una institución, podríamos decir, narcisista que sólo se ve a sí misma. Nosotros queremos una universidad que esté al servicio de la comunidad donde se inserta, pero que también los alumnos vengan a aprender, no solamente escuchar el conocimiento que se produjo en otro lado. Entonces realmente fue un momento auspicioso, esto nos va a servir para seguir repensando nuevos temas de agenda que la UCSE tiene pendiente aquí en Olivos, pero justamente queremos, o quisiera yo, poner el énfasis en este aspecto, la diferencia de cambio de paradigma cuando una universidad solamente piensa en el lugar de sus docentes y cuando la universidad le hace lugar a los alumnos para que vengan a aprender.